Mario Bezares es la celebridad mejor pagada dentro de la Casa de los Famosos México. Para la edición de 2024 de su reality, la televisora echó mano de talentos de sus filas, como Arad de la Torre y Sabine Musier. Esta última reconoció que aceptó el proyecto por la paga que recibiría. Fue el periodista Alex Caffey, quien a través de su programa, reveló que los participantes mejor pagados del programa recibirían $75,000 diarios. Y es que una de las celebridades que podría ser de las que mejor cobran la nómina del programa se trata del conductor Mario Bezares, quien resurgió en este 2024, tras el estreno de la serie sobre Paco Style. Y es que según el perfil de cada habitante, es el sueldo que percibirían en el concurso, el cual se suma al premio monetario que obtenga el ganador, de la casa, el cual se trata de $4 millones de pesos. Mario Bezares estaría recibiendo $525,000 de pesos semanales por su participación en el concurso, en el que también fue incluida Paula Durante. Y es que con estas cifras, Bezares podría ganar hasta $5,325,000 de pesos, en caso de permanecer en la competencia los 71 días que dura el reality. Dicho sueldo superaría al que cobraron el año pasado, Sergio Mayer y Poncho de Nigris, pues según trascendió cobraban $400,000 a la semana durante su estancia en la casa de los famosos. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.